Música Hola amigos del canal Random, siempre nos estáis preguntando ¿Cuándo vais a seguir con la saga de Harry Potter? Pues nada, hoy llega, hoy os traemos... Harry Potter y la Cámara Secreta ¡Dentro vídeo! Harry se encuentra en su cuarto adobe, un elfo doméstico que es bastante peculiar Para ser un elfo doméstico es un poco desordenado Mira como el tablón está ahora más lejos del banderín Y que la ropa que estaba en la cama también ha cambiado de forma Harry está encerrado, así que Ron y sus hermanos le ayudan a escapar usando una cuerda y tirando de ella con su coche Así que comienza la... ¡Cadena de errores! Vemos que el coche no lleva ninguna cuerda detrás Pero ahora la cuerda está atada atrás También vemos que sacan la cuerda desde dentro del coche Pero si la cuerda está dentro, ¿cómo está ahora afuera? El gancho lo puso a la derecha Pues ahora está a la izquierda ¡No son errores! ¡No son errores porque lo hizo un mago! Es hora de tomar el tren con destino a Hogwarts Así que los primeros en cruzar son los pelirrojos Pero cuando Harry y Ron lo intentan, la entrada está cerrada Resulta muy extraño que la entrada se haya cerrado de repente Pero más extraño aún resulta que el baúl haya cambiado ¡Fijaos en el número de líneas! Como no pueden llegar hasta el tren, deciden volver al coche e ir volando hasta Hogwarts Una vez allí, tras recibir una paliza, el coche huye Es que es normal que huya, porque le desaparecen las cosas ¿Dónde está ahora el nombre del modelo? ¿Y cómo es que al coche se le arreglaron las abolladuras? ¿En Hogwarts hay un mago chapista o cómo va esto? La lechuza de Ron lleva un mensaje y aterriza en la mesa con estilo Ron agarra el sobre y vemos que está abierto Pero luego está cerrado Pues sí que pasan cosas mágicas en Hogwarts Harry y sus colegas encuentran un mensaje en la pared acerca de la cámara secreta Así que aprovechando una de las clases preguntan qué es esa cámara Estas clases tienen que ser muy difíciles Mira, si hasta escriben las letras al revés para que no se entienda nada Así no hay quien tome apuntes Según les han contado, la cámara secreta parece estar oculta Y solamente podrá abrirla el heredero de Slytherin Así que se ponen a buscarlo En España la chica la llamaron Hermión Yo que sé, ya hemos dicho muchas veces que los traductores son drogadictos Así que haters, tranquilidad, porque voy a llamarla Hermión Mientras hablan vemos a estos tres estudiantes que van a pasar detrás de Hermión Pero ha desaparecido uno Vemos que se repiten situaciones similares de la primera película Como el juego del Quidditch En el que la pelota se vuelve loca y persigue a Harry Potter Por supuesto, Harry Potter atrapa al bichillo y gana a su equipo Pero claro, sentado en un sillín cualquiera gana Algo que me resultó muy curioso es que estando allí todos los profesores Ninguno intenta ayudar a Harry cuando la pelota quiere matarlo Y no, Lockhart no cuenta A Gilderoy no se le ocurre otra cosa que darles a los estudiantes unas clases de duelo Así que se reta con Snape Vemos que Snape lanza al profesor pardillo por los aires Mientras sufre un tic nervioso que le hace subir el brazo en el cambio de plano También vemos al profesor caer con la varita y luego no tenerla Para finalmente aparecer de nuevo en sus manos Como Gilderoy es un patán Decide que sean los alumnos los que se batan en duelo Así que elija a Harry Potter y Snape elija a Malfoy Vaya por Dios, que casualidad Siempre se enfrentan los mismos Harry derriba al engominado del mal feo este que cae al suelo despeinado Pero cuando se levanta vuelve a estar peinado ¡Gomina mágica! Pues ha llegado el momento de mostrar el error más grave de la película Al cual vamos a bautizar como... ¡Error épico! Atentos a este fotograma Voy a dejaros 5 segundos para que encontréis el error 5, 4, 3, 2, 1 ¿Lo tenéis ya? ¡Se ve al cámara! ¡Se ve al cámara! ¡Se ve al cámara! ¡Error épico! A Harry siempre lo encuentran cuando hay alguien petrificado Con lo que empiezan a señalarlo como culpable y lo mandan al despacho de Dumbledore 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 le pregunta a Harry si sabe algo que pueda ayudar Pero no dice nada Vamos a ver Harry Potter, alma de cántaro ¿Por qué nunca contáis las cosas ni pedís ayuda? Ni siquiera cuando petrifican Hermión ¿Podrías decirle a Ron que le pide ayuda a sus hermanos? Que son media escuela de Hogwarts ¡Su padre debe ser otro Julio Iglesias! Harry y Ron llegan a casa de Hagrid con la capa de invisibilidad Al momento llega Dumbledore acompañado y de repente el padre de Malfoy Que trae un escrito para que Dumbledore renuncie a su cargo Pues sí que se ha juntado gente ahí de golpe ¡Menuda fiesta se podrían montar! Algunos ya deben haber bebido más de la cuenta Porque al cambio de plano vemos un intercambio de manos muy extraño Tras encontrar la cámara secreta Harry huye del basilisco Ya que le quitaron la varita De repente aparece el Fénix que deja ciego al basilisco Pero el basilisco persigue a Harry gracias a que puede oírlo Y lo acorrala contra un enrejado que cambia de forma random La hermana del pelirrojo se está muriendo Y Harry no parece que puede hacer nada para ayudarla Como poder podría colocarle el pie tal y como lo tenía antes Que ahora lo tiene de forma distinta La chica ha metido la pata Literalmente Harry lucha contra el basilisco con una espada Que estaba dentro del gorro que le dejó el Fénix Y consigue matarlo ¡Pero lo mata haciendo trampas! ¡No vale! Aquí mantiene la espada con una mano Y al cambio de plano está usando las dos ¡Harry Trampoter! Harry apuñala el libro con un colmillo de basilisco Y acaba con el recuerdo de Tom Riddle Y la hermana de Ron despierta La chica estaba muriéndose Y despierta sin más ¡Qué interesante! Tanto como la sangre que tiene Harry en su mano Que desaparece también sin más Al final Todos los que fueron petrificados vuelven a la normalidad Y Hagrid regresa de Azkaban donde estaba preso Y aquí vemos que el actor intenta llorar Pero no lo consigue ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Que te calles! ¡De foto! Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de Youtube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocéis el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete ahora! 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 ¡Suscríbete ahora!